¡Aplausos! Bueno, hola, ¿cómo va? ¿Qué tal? Muchas gracias. Qué suerte que tuvimos nosotros, ¿no? Bueno, tuvimos suerte, tuvimos suerte de enamorarnos, tuvimos suerte de conocer el peronismo, tuvimos suerte de volver a enamorarse después. No todo el mundo tuvo esa suerte. No todo el mundo tiene un himno, una flor, en la hora de un fallecimiento, nosotros recordamos natalicio, muertes. Nosotros tenemos la 20 a 25, el horario que murió Eva, nosotros tenemos la flor, no me olvides, tenemos himno. Tenemos todo, las putas. Qué cantidad de cosas que tenemos. Y la verdad, y la marcha, lógicamente. Y la verdad es que... Yo la otra vez le contaba a la Chipi, cuando empecé a los 16 años, me acuerdo, en militar, qué sé yo. Mientras el gran siempre me decía, ¿por qué sos peronista? Y si nací en Villa María Selva, ¿qué otra cosa podía ser María María Selva? Yo en realidad le decía, la verdad es por la misma razón que no soy puto, no lo sé. Y entonces, digo, le contaba a la Chipi que yo tenía un amigo que ya no está, y recordábamos, mejor dicho, le recordaba a ella porque ya no está, que nos poníamos en una saleta a los 16 años y cortábamos el tránsito. Éramos protagonistas. Mirá si tuvieron ganas de decir, ¿querés una candidatura a diputado? Métete en el culo. Si nosotros éramos dueños del mundo. Nosotros éramos protagonistas. Nosotros tuvimos la suerte, yo creo que mucha gente de mi edad y más grande, qué suerte tuvimos de estar en esa época del mundo, donde tuvimos la posibilidad de cambiarlo, donde conocí los grupos vocales, donde conocí el teatro abierto, y venirse en un chevalier, y ver diez obras porque no podíamos más, y volver, orejear todo, no había Google, transportar para estudiar charango, transportar los tonos de una guitarra al charango porque nadie te enseñaba. Cada vida tenía que ser una catedral, cada uno debía cumplir lo que prometió y se prometió. Y ahí estábamos todos, los intelectuales, el movimiento obrero organizado, nosotros, los artistas, y hasta yo, un boludo, tratando de cambiar el mundo. Y digo, estuvimos así, y siempre digo, ¿qué nos faltó? A ver, ¿qué nos faltó? Nos faltó maldad. Que es una contradicción para querer cambiar el mundo. Pero en realidad, nosotros tenemos que estar atentos, porque yo siempre le digo en mi monólogo a la gente de mi edad, la gente que ya estábamos más allá, más cerca del final que del comienzo, porque no estamos para jubilarnos, necesitamos para hacer la plancha, necesitamos para llegar a que Dios nos lleve cuando se les cante la bola a Él. Nosotros todavía, ahora que mi viejo murió muy joven, y nosotros todavía estamos para pelearla, nosotros tendríamos que seguir tratando de cambiar el mundo. Nosotros todavía estamos para hacer militancia coco a coco, para decirle a nuestros sobrinos, a nuestros nietos, a nuestros hijos, de que hubo una época donde fuimos muy felices, muy felices con nada. Éramos tan felices que ni nos dábamos cuenta. Muchas gracias.